Presenta Chiani, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Chiani, 60 años en movimiento. Bueno, como lo estaba anunciando el profesor desde hace días, el inicio de estas tormentas que han habido, ahora nos va a comentar un poco más qué ha pasado en el norte y en el litoral del país, pero acá la Intendencia de Montevideo, ahí lo vemos en un mensaje en red social X, activó el protocolo de limpieza de cañadas, alcantarillas y bocas de tormentas y pone un teléfono a disposición para denuncias con foto y ubicación de donde puede generarse lo que ya vimos que pasó la vez pasada en algunas calles de Montevideo, la obstrucción y el agua que brotaba de las alcantarillas, de las calles, todo inundado. Así que ahí tienen la información y lo vamos a recibir, profesor. Muy bien. Y usted nos va a contar qué ha sucedido en el norte y en el litoral del país. Bueno, ante todo un saludo Valeria, Humberto, un saludo a todo el país. Bueno, con la región norte la situación ha sido bastante complicada, tuvimos inundaciones en la ciudad de Rivera, digamos volúmenes de precipitación de 80 milímetros en la ciudad de Rivera en cortos periodos de tiempo, lo cual provocó justamente inundaciones en varias calles. Tuvimos en Artigas 52 milímetros, en Paisandú 60 milímetros, en Cerro Largo 44, en Tacualembo 77 y 80 milímetros en Salto. Pero vean ustedes, lo que se pronosticaba también para aquí, para el sur del país, se focalizó en la región norte. Apenas en Montevideo, un milímetro. Bueno, poca cosa. Pero sí, esta masa de aire húmeda e inestable asociada a un sistema de baja expresión continúa cubriendo el territorio y lo va a continuar cubriendo durante varios días, por lo menos hasta el lunes o martes, de acuerdo al análisis que uno viene haciendo. Pero vamos rápidamente ahora sí a pasar al estado actual del tiempo, a esta hora en Montevideo. Estamos con cielos nubosos, la temperatura 23 grados ha descendido, el viento ha rotado de la componente sureste a 9 kilómetros la hora, la humedad relativa 83% y la presión atmosférica 1.009 hectopascales. Vamos rápidamente a ver la imagen satelital. Vean ustedes, la perturbación atmosférica que dio abundantes volúmenes de precipitación ya está en la región norte, afectando justamente Paraguay, parte de Entre Ríos, Corrientes y el sur oeste de Brasil. Nosotros todavía estamos con nubosidad variable. Pero vean ustedes, más al sur tenemos sobre la provincia de Buenos Aires, cielos algo nubosos a nubosos, va a haber una mejora temporaria. Pero al sur, sureste de la provincia de Buenos Aires, nuevamente un frente frío va a provocar en las próximas horas lluvias y tormentas de variada intensidad. No sé si Valeria, Humberto, los diámetros de las bocas de tormenta que tenemos hasta el día de hoy en Montevideo van a soportar el aluvión que vamos a tener. Y hablando de precipitaciones, mañana viernes, desde esta noche al final de la jornada, próxima madrugada, lluvias y tormentas de variada intensidad. Las temperaturas no descienden. Vamos a tener mejoras hacia la tarde, sí, este viernes. El sábado, cielos nubosos, algo nubosos, periodos de cubierto, mejoras temporarias. El sol va a aparecer, sí, el sábado. No obstante, en la región norte todavía algunas precipitaciones van a prevalecer. El domingo, nuevamente inestable, desde la noche del sábado, madrugada del domingo, con lluvias y tormentas generalizadas en todo el territorio nacional. Es decir, que vamos a cerrar la primera quincena del mes de diciembre con valores de precipitación acumulados que van a triplicar prácticamente el valor normal mensual. Algo fuera de nuestra climatología. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Una buena jornada. Gracias, profe. Gracias.